Desde muy pequeño me dijeron que tú eras el dueño Del oro y de la plata y que se cumplían los sueños De los que te conocían y profesaban tu nombre Que eras todo aquello que necesitaba el hombre También me dijeron que cuando alguien enfermaba Nada como la oración y tu poder todo sanaba Que aunque estabas invisible nada era imposible Que bastaba tener fe y todo se hacía posible Y luego te conocí y comprobé que eras real Lo que habían dicho estaba bien, no estaba mal Que prosperas, que levantas y que sanas al enfermo Pero hay cosas que contemplo en las noches mientras me duermo Por ejemplo lo que siento desde que yo me consagro Lo sigo sintiendo, me hagas o no me hagas un milagro Lo que siento lo conoces, mis palabras son sinceras Que te adoro en la escasez o en la abundancia financiera Yo no puse condiciones para empezar a seguirte Me bastó la cruz y todo lo que por mi allí hiciste No te sigo por lo que puedas hacer Si no por lo que hiciste en el Calvario Y en eso quiero creer Que seguirte por los beneficios eso me entristece Yo quiero al maestro, no quiero a los panes y los peces Yo te sigo no porque me sanaste o prosperaste Yo te sigo Jesús porque me salvaste Por lo que pasó en la cruz Es que sigo tu sendero Por la sangre derramada Aunque yo no era nada Fue por mí lo del madero Yo creo Aunque nada pueda haber No depende de un milagro Para que pueda creer Yo creo Pues te siento aquí en mi ser Hoy te adoro con mi vida Aunque no te pueda ver No debo adorarte dependiendo de mi situación Debo hacerlo en todo tiempo, hora, día u ocasión No debo buscarte solo por generar beneficios Sino porque agradezco el fin de aquel sacrificio Eres Dios el soberano que gobierna, eso creo No aquel genio de la lámpara que cumple los deseos Tú ya sabes todo y lo mejor para mí lo escoges No concedes los caprichos que a cualquiera se le antoje Y perdona si algún día mi mente te cuestionó En ocasiones cuando tu respuesta para mí fue un no Como un padre me cuidas, me suples, hasta me sostienes Como padre que sabe lo que a su hijo le conviene ¿Dónde estaba yo cuando creaste todo sin defecto? Jamás podría dudar del plan que tienes que es perfecto Aunque no entienda el porqué de las pruebas y desafíos Pues tus pensamientos siempre son más altos que los míos Que si voy una cruzada, pero no me pasa nada Es porque por ti mi vida ya estaba destinada Que por más fuerte la prueba mi adoración nunca merma El cuerpo quizás, pero mi espíritu nunca se enferma No hay crisis que me detenga, ni escasez que me contenga Voy a proclamar tu nombre hasta que muera o que tú vengas Si tengo el milagro viene, si no lo tengo también Pero mi alabanza seguirá por siempre, amén Por lo que pasó en la cruz Es que sigo tu sendero Por la sangre derramada Aunque yo no era nada Fue por mí lo del madero Yo creo Aunque nada pueda haber No depende de un milagro Para que pueda creer Yo creo Pues te siento aquí en mi ser Hoy te adoro con mi vida Aunque no te pueda ver No me pasa nada No duro con mi vida No duro conmigo Yo creo